Es que está sobre el mapa, el micrófono Voy a no hacer qué puedo con este mapa Vamos a empala Ya fue una tablet Simón, Néstor agrega Más que ya, creo que va a ser el último partido Ya para irme a dormir Vaya no le damos Los cuatro Ah no, se mira lejos Cae bien rápido Para caer Ah puta madre Corre Ah no, se mira lejos No mames Para allá, ayúdame Para allá, ayúdame Se empiezan a poner los patazos aquí No mames Ay que pedo que hace este güey Ayúdame Ayúdame No tengo ni mochila no mames Aguas, aguas, aguas Brian, cuidado Brian, 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 ayúdame Ven y cuérame mejor, ven y cuérame Este güey ya se perdió Aguas Está aquí dentro de la casa Pero cúrame, mejor cúrame Cierra la puerta y cúrame De madre Este güey ya se perdió ¿Tienes botiquín? Sí, no hay pedo Gracias Debe estar todavía arriba Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Te puede dar Está arriba Acuérdate 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 Que está arriba Ah, casco Es uno Yo vi a uno Aguas Aquí, aquí enfrente Aquí enfrente Tenemos a uno Es un bot No, mejor no le doy No Aguas, tiró granada Vente Vámonos Tiro granada Viene para acá Tiro granada Aquí se escucha Brian, hay como dos Aquí a un lado Cuidado Brian, a un lado A un lado Si, aquí no estoy yo Hay uno Bueno Bueno Aguas, aquí Aquí entra yo No, pero no lo alcanzo Ver de a dónde Súbete conmigo Aquí arriba Debe haber uno Afuera Yo una Cuidado Aguas, vienen Un forro Cuidado Para acá Aguas Me dejaron casco Me quedé sin casco Tiene cosas buenas Porque yo no tengo nada No hay uno Tiene menos Un $1,494 Agarra yo tienes un refresco que me den para cubrir la espalda perro están disparando no sé cuál piedra pero bueno de cuál buscabas tienes rifle, tengo apagallamas no lo veo, ahí lo vi, ahí lo vi, está arriba en el sur, arriba de donde dice carne, centro arriba vamos a detener cosas, ah no, a detener escopeta, nos está disparando con escopeta ese bato se cubre la espalda, mátalo vamos a lo tirar que mate voy a agarrar la M16, aguanto, no agarro nada, voy a agarrar la M16, ahí está qué pedo se soltó el cargador tiene cosas chiles el que mate chaleco machete simón, me pueden agregar por el jugador, mañana me puedo, eso lo saben el punto va a cerrar el punto va a cerrar aquí, bueno se mira bastante fluido porque estoy jugando con grafito el punto va a cerrar, mañana me puedo, se va a cerrar creo que mire a alguien no, es un espejismo cuando veas a alguien me dices el número por donde está, de la brújula si ves un sartén me dices, la copa hay un chaleco, deja que me un chaleco te gusta la nueva arma o es la que es como rifle la Windows 94 dices no no sé, no me la usé una vez, ahorita que no me ha gustado es como la S686 creo mira, tú te quedas en ese edificio, me quedo en este ok Gracias. ¿Cómo lo ves? ¿Nos quedamos aquí o nos movemos? Pues por aquí va a ser cabello. Ok. Ya se me está calentando el like, pero ya no sabrán que se me acabe la pila. Bueno, es el último juego que va a jugar. Bueno, lo bueno es que hay carros aquí, güey. Ay, tienes las balas, puta madre. ¿Tienes balas del 7 que te sobran? No, güey, pero donde luchamos había balas, ¿no? Ahí voy por ellas. En el edificio. Acá, ¿verdad? ¿Dónde veníamos? Sí. Voy por ellas. Mataste en un edificio, tenía balas. Adelante, nosotros hay un carro para que lo lucemos ahorita. Güey, allá viene aquí conmigo, allá hay alguien, allá hay alguien. ¿Dónde estás tú? Hay alguien. Vienen dos. ¿Dónde? No, güey, voy hacia ti, de ahí le vamos a carraquear donde estás tú. ¿Pero dónde andaban? En el edificio donde estoy yo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde luteamos? Pero no se mira nadie, pero hay que correr. Por mientras. Es que estoy seguro que escuché pasos, y no eran míos. Ya lo vi. Dale, dale, buena. Aguas, hay otro acá. Bueno. Aguanta, queda uno vivo entonces. Aguas, del 5, del 7, digo, me avisas. Aguas, del 5, 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 del 5. Pepe, se escuchan un chavo de munición verde y... Verde, para ti. Quiero agarrar una arma, algo que es... No, pues córrele. Ya no, ya no vamos a ir. Voy por el carro. Gracias. ¿Ya tienes el carro? Si. Güey, te estás tardando un putero. Te va pendejón. Y ya tiene daño este carro, así que... A cuidarnos. Te voy adelante. Ah, no mames. Vámonos a la verga, vámonos a la verga. Ya está quitando machín la zona. Vámonos a la verga. Vámonos a la verga. Vámonos a la verga. Vámonos a la verga. ¿Tiene luz, güey? ¿Ya está mal? Si, güey. Aguanta. Ahorita te alcanzo. Espérame... Aquí en la montaña. No. Más lejos del punto. Más lejos del punto. Apúrala, cabrón Aquí hay un carro Llévatelo para acá, en el punto naranja Métete en la cabina, güey Ándale ¿Qué onda? ¿Franco tirador? ¿La hacemos de franco tirador? ¿Eso? La hacemos de franco tirador, ahí enfrente cayó el drop ¿Tenemos buena visión? Muy buena visión tenemos Ahí enfrente donde cayó el drop, ahí como... Verga, qué pedo Se volvió el mapa Se volvió el mapa Ya murió, güey Ya murió, güey Estamos lejos de la zona, güey Vamos en el carro Espérate a que pase un minuto Y luego nos vamos en el carro Pero me voy a matar a los que están aquí afuera de la... Zona Pero se me hace raro que no vea nadie, güey Espérate, 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 espérate Muy pronto Ya, ahí está, ya, ya salió el drop uno Aquí están, aquí están Cáele Me mames lo cayó, güey Ya están, ahí vienen dos, vienen dos, vienen dos Cuidado, vienen dos Ahora sí va uno Ahora sí va uno Vente, vente, vente Ahora sí va uno Ahora sí va uno Cuenta que corran, los vamos a matar, ya sé dónde ir No se puede empuquear, ya sé dónde Ya están disparando Aquí adentro hay uno, aquí adentro hay uno, aquí adentro hay uno Escuché yo, hay pasos aquí, los otros fueron afuera En la novena Tío No lo veo Güey, güey, tengo un nene, arriba ¿En nene? No lo veo 345, güey, abajo de las escaleras Ok No, no, no lo veo, toma, gracias Tiro en granada, tiro en granada Ay, no mames Me protegió la piedra Aquí enfrente hay uno, güey Tú ve con eso y yo voy con aquí Simón, ya, no hay pedo Ahí regalaron dos Ahí, aquí, ahí, ya, mátalo, mátalo, mátalo Son dos, son dos, son dos, son dos, son dos Ahí atrás hay otro Ahí, ahí, mátalo, mátalo, mátalo No hay pedo Está bien, está bien La zona, güey, la zona Va a quitar un potero No, a la parte derecha Atrás de esa bardita, yo no Por ahí, mire Ahí está, dentro de la casa, ya lo viste Esto se ve las escaleras Buena, perro Llénate la barra, llénate la barra ¡Vamos! Métete a esa casa, entonces te metete a esa casa. gana la izquierda 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 trate trate bueno bueno está bien quedó un segundo